¿Cuántos creen que la consejería prematrimonial es valiosa e importante? ¿Cuántos de ustedes aquí piensan que la consejería prematrimonial es importante? ¿Todos, verdad? Ahora, ¿cuántos recibieron consejería prematrimonial antes de casarse? Miren, ni la tercera parte. Entonces creemos que es importante, pero no todos tuvimos la oportunidad. Se han escrito muchos materiales que preparan a las parejas para formar un buen matrimonio. Un material que yo recomiendo, nunca es tarde leer materiales como esos. Se llama, Preparándonos para el matrimonio. Y lo escribió el pastor John Piper. En el capítulo 2 de ese material, se habla de la importancia de que un matrimonio entienda que debe vivir para la gloria de Dios. Es central para un matrimonio que quiere hacer las cosas como Dios manda. Que entienda que un matrimonio existe para la gloria de Dios. Y hoy les voy a hablar de ese tema. El título de este mensaje es ese. Es el matrimonio para la gloria de Dios. Y la palabra clave es para. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué es el matrimonio? Muy bien. El matrimonio para la gloria de Dios. Esa pequeña palabra, para, significa que hay un orden. Significa que hay una prioridad. Y ese orden es muy claro. Dios es supremo. No el matrimonio. Dios es la realidad más importante. El matrimonio es menos importante. Infinitamente menos importante. Ahora, todos nosotros vinimos aquí a escuchar algo acerca del matrimonio. Y ahora le están dando gato por liebre. Pero se van a dar cuenta que no. Con esa enseñanza, yo me propongo abrirte el entendimiento con la ayuda de Dios para que entiendas que nunca vas a tener un matrimonio tan satisfactorio. Hasta que vivas bajo este esquema. Que es vivir para la gloria de Dios en tu matrimonio. En primer lugar, quiero decirle que Dios no existe para magnificar el matrimonio. El matrimonio existe para magnificar a Dios. Para magnificar la verdad de Dios. Para magnificar la verdad de Dios. Para magnificar la dignidad de Dios. Para magnificar la belleza de Dios. Para magnificar la belleza de Dios. Para magnificar el valor de Dios. Hasta que este orden no esté claro. Hasta que este orden no sea apreciado por los casados. Es decir, que Dios es más importante que el matrimonio. Es decir, que Dios es más importante que la relación. Entonces, no se va a experimentar el matrimonio como un medio para la gloria de Dios. No se va a experimentar el matrimonio como un medio para la gloria de Dios. Sino que el matrimonio se va a convertir en un rival de Dios. Lo voy a decir de otro modo. Cuando una pareja se consagra a construir un matrimonio feliz como su primera prioridad sin hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, el orden se invierte. Porque ahora para ellos Dios existe para magnificar el matrimonio. Este título de este mensaje el matrimonio para la gloria de Dios responde a una pregunta y la pregunta es esta. ¿Por qué existe el matrimonio? ¿Por qué vivimos en matrimonio? De hecho, este título responde a muchas preguntas relacionadas con la existencia. La pregunta ¿Por qué existe usted? La pregunta ¿Por qué existe el sexo? La pregunta ¿Por qué existe el mundo entero? El sol y las estrellas y todo lo que hay. Incluso las cosas más grandes como las galaxias hasta las más pequeñas como los átomos. ¿Por qué existen todas las cosas? Y la respuesta a todas esas preguntas incluyendo por qué existe el matrimonio es que todo existe para la gloria de Dios. Es decir que todo existe para magnificar diga magnificar 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 todo existe para magnificar la verdad de Dios el valor de Dios la belleza de Dios y la grandeza de Dios y la grandeza de Dios les voy a dar una ilustración de lo que estoy tratando de decir con magnificar cuando oyes la palabra magnificar estamos tratando de decir de hacer algo grande hay dos hay dos maneras de ver las cosas más grandes una es verlas a través de un microscopio y otra es verlas a través de un telescopio cuando yo digo que el matrimonio existe para magnificar la grandeza de Dios estoy diciendo que un magnificar como usar un telescopio no como usar un microscopio les voy a explicar por qué cuando tú usas un microscopio tú haces que una cosa pequeñita pequeñita se vea muy grande me estoy dando a entender para eso usas un microscopio así que con el microscopio magnificas algo que es muy pequeño no lo podías ver porque es pequeño pero con el microscopio lo magnificas solo magnifica su imagen pero el objeto sigue siendo igual de pequeño sin embargo con un telescopio es todo lo contrario con un telescopio tú haces que algo que es demasiado grande que es tan tan grande que el ojo no lo puede percibir a través de este aparato se te concede por medio de sus lentes ver cuan grande es aquello que no podías ver ese es Dios Dios es infinitamente grande es infinitamente valioso su naturaleza es infinitamente bella pero no tenemos la capacidad para verlo hasta que algo viene y nos permite a nuestros ojos espirituales ver algo que es obvio pero que no podíamos ver así es Dios Dios es muy grande es muy importante es muy valioso es muy poderoso y muchas cosas más pero lo cierto es que no lo podemos ver el telescopio que Dios nos dio para verlo mejor es la Biblia a través de sus páginas nosotros somos capaces de ver un poco mejor la grandeza de Dios les voy a dar algunos ejemplos escuchen lo que Dios dice acerca de sí mismo en algunos lugares de la Biblia están listos les voy a leer el primero salmos 145 versículo 3 escuchen lo tengo aquí anotado dice grande es el señor y digno de ser alabado en gran manera su grandeza es inescrutable tres veces usa la palabra grande en este versículo otro ejemplo lo encontramos en Isaías 43 versículos 6 y 7 trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra todo el que es llamado por mi nombre a quien he creado para mi gloria en ese versículo Dios dice que nos creó para su gloria luego otro autor de la biblia el apóstol pablo escribió en la carta a los romanos estas palabras romanos 11 36 hablando de Dios dice porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén en otro lugar el mismo apóstol lo dice más claro colosenses 1 16 porque en él en cristo fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra todo ha sido creado por medio de él y para él en los dos versículos que leí dice para él hay de nosotros si pensamos que ese para él significa para ayudarle a él no es por por necesidad no para ayudarle a él o para perfeccionarlo a él el apóstol Pablo lo dejó muy claro en otro versículo se lo leo hechos 17 25 dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo puesto que es él el que da a todos vida aliento y todas las cosas nor by the hands of men is God served as though he needed anything for he gives to all life and breath with respect to all things no las frases para él para su gloria significan para la manifestación de su gloria no es para ayudarle a él es para dejar ver su grandeza su importancia su poder su prioridad su gloria ahora quiero profundizar un poco más en este punto miren antes que todo fuera creado dios ya existía solamente dios luego el universo es su creación el universo no es eterno dios si oigan lo que dice la biblia en el principio existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios todas las cosas fueron hechas por medio de el juan capítulo 1 versículos 1 y 3 entonces todo lo que no es dios fue hecho por dios incluyendo el matrimonio cuantos están casados aquí nosotros no inventamos el matrimonio dios lo inventó dios lo creó y lo creó para su gloria ambos el universo y el matrimonio son de él por él y para él este es el punto de partida para entender el matrimonio si malentendemos esto todo va a ir mal pero si lo entendemos bien realmente bien en nuestra mente y en nuestro corazón entonces el matrimonio se convertirá en aquello por lo cual fue creado por dios una expresión de su belleza de su sabiduría de su poder de su grandeza entonces si queremos ver el matrimonio ocupando el lugar que realmente debe de tener el lugar que el matrimonio debe de tener en el mundo y en la iglesia entonces el matrimonio debe glorificar a dios debe glorificar la verdad de dios debe glorificar el valor de dios debe glorificar la belleza de dios debe glorificar la grandeza de dios todos necesitamos aprender más de dios para tener un mejor matrimonio la mayoría de hombres y mujeres hoy llegan al matrimonio sabiendo muy poco de dios algunos prácticamente casi nada no es cierto de hecho en el mundo que vivimos casi no hay visión de dios para nada incluyendo el matrimonio dios simplemente es ignorado aún en las iglesias dios la idea que hay muchas parejas incluso que dicen ser cristianas tienen de dios a veces es tan pequeña tan secundaria en lugar de central tan vaga en lugar de clara tan impotente en lugar de determinante tan aburrida en lugar de determinante y deslumbrante que forman matrimonios nada más por conveniencia personal cuando estas personas que piensan así oyen que el matrimonio debe ser vivido para la gloria de dios les parece algo como sin sentido exagerado sin contenido que significa entonces la gloria de dios para una esposa o para un esposo que no dedica tiempo ni esfuerzo para conocer la grandeza de dios para conocer la gloria de jesucristo el divino hijo de dios bueno para este tipo de personas la gloria de dios y dios mismo es cualquier cosa menos que importante a diferencia de eso cuando la biblia habla de la gloria de dios se refiere a cosas muy prácticas y muy importantes les voy a dar algunos ejemplos cuando la biblia se refiere a la gloria de dios está hablando de su eternidad que hace que la mente de uno quiere explotar cuando tratas de entender lo infinito que es dios que no tuvo principio y que no tendrá final simplemente siempre ha sido cuando la biblia habla de la gloria de dios se refiere a la gloria de su conocimiento que hace que la biblioteca del congreso de los estados unidos la más grande del mundo pareciera que fuera un mensaje de texto comparado con el infinito conocimiento de dios hace que la física cuántica parezca una suma de dos más dos pues más grande que eso es el conocimiento de dios cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su sabiduría que nunca nadie ha podido aconsejarle ni él ha pedido el consejo de ninguno cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su autoridad que es sobre el cielo sobre la tierra es la autoridad de dios sobre el infierno en donde ningún hombre ni ningún demonio puede siquiera moverse una pulgada sin su permiso cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su providencia sin la cual ni una ave caería al suelo ninguno de sus cabellos los que tienen se convertiría en gris cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de la gloria de su palabra que sostiene el universo y que mantiene todos los átomos que existen y las moléculas y las partículas subatómicas juntas en sus órbitas y en su lugar cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su poder su poder para cambiar el agua en vino para limpiar a los leprosos y dejarlos con la piel de un niño para sanar a los cojos el poder que abre la vista a los ciegos el poder que hace que los sordos oigan el poder que calma las tormentas con una sola palabra para el poder que levanta los muertos cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su pureza que nunca nunca ha conocido pecado nunca ha tenido una mala actitud ni siquiera un mal pensamiento cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su fidelidad que nunca jamás ha roto su palabra ni ha dejado una sola de sus promesas en el olvido cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su justicia que resuelve todas las cuentas morales del universo ya sea en la cruz de cristo o en el infierno cuando la biblia habla de la gloria de dios está hablando de su infinita paciencia que soporta todas nuestras torpezas década tras década año tras año mes tras mes día tras día cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su soberanía a través de la cual el señor jesucristo siendo dios mostró obediencia a su padre como la de un esclavo soportando sobre sí mismo la carga de todos nuestros pecados y el dolor en la cruz cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su ira que un día va a hacer que cada persona clame para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su gracia que justifica a los impíos por medio de la fe en nuestro señor jesucristo como nosotros impíos como nosotros cuando la biblia habla de la gloria de dios habla de su amor que hace que su hijo perfecto muera en lugar de nosotros los pecadores eso solamente son quince entre muchísimos ejemplos que podríamos encontrar en la biblia que explican que es la gloria de dios pero como va a entender la gente la importancia de eso como sucederá como las personas van a vivir sus vidas de modo que sus matrimonios muestren esa verdad de la grandeza de la gloria de dios como si no dedican tiempo ni energía para conocer y apreciar esa gloria las iglesias deberían existir para ayudar a cada hombre y a cada mujer a descubrir la gloria de dios a disfrutar la gloria de dios y a diseminar la gloria de dios revelada en nuestro señor jesucristo las iglesias deberían existir para ayudar a la gente a cada hombre y a cada mujer a conocer la gloria de dios a disfrutar la gloria de dios y a difundir la gloria de dios que se revele nuestro señor jesucristo hasta que no haya una pasión en nuestros corazones hasta que no haya pasión en el corazón de un hombre casado y de una mujer casada por conocer a dios y vivir para su gloria entonces los matrimonios no van a ser vividos para lo que fueron diseñados se van a conformar con cualquier cosa menos que eso y no habrá una pasión por la supremacía de dios en los casados hasta que no lo conozcan como se van a enamorar de algo que no conocen y nunca lo van a conocer si van a iglesias donde no se habla de eso o ni van a la iglesia si sus pastores no hablan de eso si sus maestros no les hablan de eso las iglesias buenas le enseñan a la gente como es dios y le enseñan a la gente a disfrutar a dios y a compartir al dios verdadero en toda su gloria compartirlo con todo el mundo de una manera apasionada el matrimonio que se vive para la gloria de dios va a ser el resultado va a ser el fruto de iglesias impregnadas con una pasión por dios y donde están esas iglesias pidiendo dinero haciendo negocio la triste realidad es que dios no es el sol alrededor del cual todos los planetas de nuestra vida diaria se mantienen en órbita en el mejor de los casos dios es la luna a veces brilla a veces no está a veces ni la vemos porque no salimos a ver el cielo estamos viendo la tele los celulares cuando fue la última vez que saliste a ver la luna y luego el día que saliste y luego el día que saliste a verla era luna nueva o sea estaba oscura no se veía para mucha gente así es dios uno que crece y mengua como la luna en sus vidas pueden pasar varias noches y nunca piensas en el para la mayoría de nuestra gente y estoy hablando de nosotros que venimos a la iglesia dios es secundario hay muchísimas cosas buenas que toman su lugar pensar que los matrimonios de estas personas podría ser para la gloria de dios al enseñarles sobre la dinámica de las relaciones cuando esa gloria de dios es tan periférica en sus vidas es como esperar que el ojo humano glorifique las estrellas del cielo cuando nunca salen a ver el cielo de noche o nunca se han comprado un telescopio si eres miope como yo perdona los miopes o sea nada más ves de cerca pero de lejos no ves nada sales allá a la noche y no se ve ni una estrella no se ve nada no están las estrellas ahí no están no están las constelaciones no están las galaxias ahí no son grandes no son majestuosas el problema no está en ellas está en mis ojos por lo tanto anhelar conocer a Dios y apreciar su gloria sobre todas las cosas es lo más importante que puede hacer un casado o una casada por su matrimonio esto aplica no solo en su matrimonio sino en todas las relaciones pero estamos hablando del matrimonio esta noche así así que cuál es la clave del éxito en el matrimonio según el que inventó el matrimonio porque si tú vas y le preguntas a la gente cuál es la clave del éxito en el matrimonio a personas que no inventaron el matrimonio pero que se creen expertos te van a decir cualquier cosa menos conocer a Dios o no pero quién crees que inventó el matrimonio oyeron la historia de un hombre que iba cuando se inventaron los carros manejando su Ford modelo T él era ingeniero mecánico iba estrenando su auto pero en el medio del camino se descompuso así que él siendo un ingeniero se sentía experto y quiso arreglarlo y empezó a buscarle pero no podía y se estaba frustrando cada vez más hasta que detrás de él llegó otro modelo T y un hombre que lo manejaba se detuvo y se bajó se acercó para ofrecerle ayuda le dijo parece que está teniendo problemas le dijo sí pero ya lo voy a arreglar yo soy ingeniero ok yo creo que sé cuál es el problema le dijo el otro señor yo creo que yo sé cuál es el problema y el ingeniero volteó y le preguntó ¿es usted ingeniero? le dijo no ¿es usted mecánico? no ¿estudió algo de física? no ¿de fluidos? no ¿y usted sabe la solución? ¿qué le hace usted pensar que usted va a saber más que yo de cómo arreglar una máquina de la cual yo he estudiado años de mi vida y el otro hombre le dijo una sola cosa yo lo inventé era Henry Ford el que inventó el matrimonio fue Dios y lo diseñó para su gloria y hasta que no te dediques a conocer a Dios y agradar a Dios y apasionarte por Dios más que por tu pareja y por tu matrimonio no vas a tener éxito en tu matrimonio según Dios ¿cuál entonces es el primer paso? ¿cuál entonces es el primer paso? tienes que decidirte que Dios es primero que Dios merece tu respeto y tu atención tu interés escucha lo que dice el Salmo 63 versículo 3 porque tu misericordia es mejor que la vida aquí está un hombre hablándole a Dios y le está diciendo tu misericordia es mejor que mi vida ese es el principio que debemos nosotros abrazar que Dios no solo es más importante que mi matrimonio que mi pareja sino que mi propia vida más importante que mi propia vida una mayor satisfacción en Dios sobre todas las cosas de la tierra incluyendo tu pareja incluyendo tu salud incluyendo tu propia vida es una fuente de gran paciencia que necesitan muchos esposos para sus parejas es el secreto de muchas mujeres que no saben cómo aguantar ese hombre Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él les voy a decir un ejemplo práctico cómo se aplica esto al matrimonio la Biblia está llena de órdenes y consejos para los casados les voy a recordar uno de los más famosos está en Efesios capítulo 5 versículos 22 al 25 en ese pasaje Dios le manda a los esposos ¿qué les manda a ver? todos se lo saben de memoria amar a sus esposas ¿verdad? y a las mujeres ¿qué les manda? ¿qué les manda? respetar a sus maridos todos nos lo sabemos de memoria pero es fácil de practicar ahora les voy a poner la perspectiva de Dios la Biblia dice que Dios es glorificado cuando un hombre casado ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y Dios es más glorificado cuando una esposa respeta a su marido como la iglesia respeta a Cristo a través del amor del marido y la obediencia de la esposa el mundo puede ver la gloria de Dios pero que difícil es ¿verdad? lo voy a decir de otra manera entonces la gloria de Dios resplandece a través de un matrimonio cristiano cuando ambos cónyuges cumplen los roles que Dios quiere para ellos cuando el hombre se porta como Cristo por su esposa y cuando una mujer se porta como se supone que la iglesia debe ser para Cristo entonces cuando esto sucede entonces mostramos al mundo la gloria y la belleza de Dios pero esto es fácil de decir pero que difícil de practicar así que voy a hacer un resumen de todo lo que he dicho hasta este momento y luego les voy a dar un ejemplo final y un reto ¿están listos? resumen amar a una esposa imperfecta porque son imperfectas ¿o no? será la suya pastor dicen algunos también la suya amar a una esposa imperfecta respetar un esposo imperfecto requiere un nivel de autonegación literalmente una muerte diaria al yo mismo o no una autonegación que solamente brota de un alma satisfecha en Dios cuando un hombre se derrite como un hielo ante la grandeza de Dios cuando un hombre se derrite como un hielo ante la grandeza infunde en ese hombre el amor que necesita para amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y cuando una mujer se postra ante Dios se enamora de Dios y se sacia en Dios entonces está llena para honrar y respetar a su esposo tan imperfecta porque ya están llenos los dos nuestro amor por nuestras esposas y el de ellas por nosotros surge de corazones satisfechos en Dios en su amor en su esperanza cuando yo era niño a veces mis papás me llevaban con mis tíos a un día de campo íbamos al campo y allí había un lugar muy hermoso en medio del campo era un manantial ¿cuántos han conocido con sus propios ojos un manantial? ¿cuántos han visto un fonte que salga de la montaña con sus ojos es algo hermoso ¿no? es una hermosa un manantial se distingue porque tiene agua cristalina pura fresca te metes a nadar allí y puedes beber el agua te sacia tu sed te quita el calor te divierte te deleita la vista y todos los sentidos ¿no es cierto? ya no quedan muchos escúchame el agua es Dios nunca cesa su poder nunca se detiene de purir su amor nunca se detiene de manar el matrimonio es el estanque donde surge el agua pero no es el agua el estanque no es el agua es lo que contiene el agua y cuando el manantial está lleno de esta agua todos los que están adentro del estanque se sacian se divierten se la pasan bien juntos ahí no tienen sed no tienen calor ese es el matrimonio lleno de Dios cuando podamos decir nosotros lo mismo que dijera el apóstol Pablo en filipenses 3 8 escuchen lo que el dijo y aun mas yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor cuando podamos decir eso que estamos dispuestos a tener todas las cosas como pérdida con tal de conocer a Cristo como nuestro valor supremo cuando podamos decir eso nuestro matrimonio va a cambiar entonces vamos a vivir nuestro matrimonio para la gloria de Dios y el matrimonio va a cumplir su diseño original de todos los pasos el primero es iniciar una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo voy a volver a decir la Biblia le llama eso conversión cada ser humano se tiene que convertir a Cristo para poder vivir para la gloria de Dios tiene que arrepentirse de sus pecados de sus idolatrías de su religión de sus falsos méritos de todos sus pecados un hombre tiene que arrepentirse y una mujer de su maldad y después voltear a Jesucristo dejar de confiar en cualquier otra persona dejar de venerar a cualquier otra persona viva o muerta y colectar toda su fe y su confianza y su devoción y ponérsela a Jesucristo y comenzar a conocer a Dios a través de conocer a Cristo y tener una relación personal con Jesucristo y una relación personal con Dios por medio de Cristo ese es el principio la Biblia lo llama convertirse a Cristo y esto es lo que abre la puerta del manantial algunos de ustedes ya se convirtieron a Cristo tienen que sacudirse esa modora y apasionarse por Dios tener pasión por Dios y por conocerlo para que su matrimonio sea para la gloria de Él cierre sus ojos vamos a orar Padre te damos muchas gracias por tu amor porque a través de tu palabra nos dejas conocerte mejor quiero orar por cada uno de estos matrimonios y por el mío te necesitamos tanto Señor necesitamos del agua tuya que sacie nuestra sed quiero orar por los hombres hoy que están esperando que sus esposas les sacien la sed les sacien la sed sexual les sacien la sed de cariño les sacien esa hambre de afecto pero ellas no pueden eres tú el que nos sacia oro por las mujeres que viven frustradas desencantadas resentidas porque sus maridos no las sacian no las sacian de cariño no las sacian de atenciones no las sacian de lo que necesitan y te suplico que nos concedas volvernos a ti y ver a nuestra pareja como el beneficiario de nuestro saciarnos de ti Señor te suplico por aquellos que no se han convertido que los escuches y así sin que nadie esté viendo si entre nosotros hubiera alguien que necesita convertirse a Cristo necesita arrepentirse de sus pecados y consagrar su devoción a Jesucristo por primera vez en su vida y aceptarlo en su vida como su Señor y Salvador o lo pueden hacer le pueden decir ahí en su corazón Señor me arrepiento de mis pecados de esperar que mi pareja me dé lo que solo tú puedes darme perdona mis pecados acepto a Cristo como mi salvador concédeme conocerlo y vivir para tu gloria ahora quiero orar por los que ya somos cristianos Señor quiero pedirte que graves en nuestros corazones la prioridad de buscarte a ti primero en lugar de buscar en nuestro matrimonio la felicidad porque tú eres la fuente de nuestra vida te ruego estas cosas en el nombre de Jesús Amén Amén